Subtítulo 7. La bondad de Dios. En algún lugar del mundo un hombre ha raptado a una niña. Pronto la viola, la tortura y la mata. Si una atrocidad de este tipo no está ocurriendo precisamente en este momento, sucederá en unas pocas horas, o días, como mucho. Tal es la confianza que podemos depositar en las leyes estadísticas que gobiernan las vidas de 6.000 millones de seres humanos. Las mismas estadísticas también sugieren que los padres de esa niña creen como usted que un Dios todopoderoso y todo amor les vigila a ellos y a su familia. ¿Están en lo cierto al creer eso? ¿Es bueno que crean eso? No. Todo el ateísmo está contenido en esta respuesta. El ateísmo no es una filosofía. Tampoco es una visión del mundo. Es simplemente admitir lo obvio. De hecho, ateísmo es un término que no debería incluso existir. Nadie necesita identificarse a sí mismo como no astrólogo o no alquimista. No tenemos palabras para las personas que creen que Elvis sigue vivo o que los alienígenas han atravesado la galaxia sólo para molestar a los rancheros y a su ganado. El ateísmo no son más que los ruidos que la gente razonable hace en presencia de creencias religiosas injustificadas. Un ateo es simplemente una persona que cree que los 260 millones de norteamericanos, 87% de la población, que afirman nunca dudar de la existencia de Dios están obligados a presentar pruebas de esa existencia y, de hecho, de su benevolencia, dada la implacable destrucción de seres humanos inocentes de la que somos testigos en el mundo cada día. Un ateo es una persona que cree que el asesinato de una única niña incluso una única vez en un millón de años arroja dudas sobre la idea de un Dios benevolente. Ejemplos de la incapacidad de Dios para proteger a la humanidad están por todas partes para ser vistos. La ciudad de Nueva Orleans, por ejemplo, fue recientemente destruida por un huracán. Murieron más de mil personas. Decenas de miles perdieron sus posesiones. Y cerca de un millón fueron desplazados. Es seguro decir que casi todas las personas que vivían en Nueva Orleans en el momento en que el huracán Katrina golpeó, compartían su creencia en un Dios omnipotente, omnisciente y compasivo. ¿Pero qué estaba haciendo Dios mientras el Katrina arrasaba su ciudad? Seguramente él escuchó las plegarias de esos hombres y mujeres ancianos que huyeron de las aguas crecientes en dirección a sus desbanés, sólo para ser lentamente ahogados allí. Eran personas de fe. Eran buenos hombres y mujeres que había rezado a lo largo de todas sus vidas. ¿Tiene usted el coraje de admitir lo obvio? Esas pobres personas murieron hablándole a un amigo imaginario. Por supuesto, había habido amplios avisos de que una tormenta de proporciones bíblicas iba a golpear Nueva Orleans, y la respuesta humana al desastre inminente fue trágicamente inepta. Pero fue inepta sólo a la luz de la ciencia. La religión no ofreció ninguna base para ningún tipo de respuesta. La anticipación del recorrido del Katrina fue arrancada a la muda naturaleza por cálculos meteorológicos e imágenes por satélite. Dios no dijo nada de sus planes. Si los residentes de Nueva Orleans se hubieran conformado con fiarse de la beneficencia de Dios, nunca hubieran sabido que un huracán asesino se dirigía hacia ellos hasta que hubieran sentido las primeras ráfagas de viento en sus caras. Y así, y no debería sorprendernos, una encuesta realizada por el Washington Post encontró que el 80% de los supervivientes de Katrina afirmaban que el acontecimiento sólo había fortalecido su fe en Dios. Mientras el huracán Katrina devoraba Nueva Orleans, casi mil peregrinos chiítas fueron pisoteados hasta la muerte en un puente en Irak. Esos peregrinos creían poderosamente en el Dios del Corán. De hecho, sus vidas estaban organizadas en torno al indiscutible hecho de su existencia. Sus mujeres caminaban veladas ante él. Sus hombres se mataban regularmente unos a otros a propósito de interpretaciones rivales de su mismo mundo. Sería reseñable que un solo superviviente de esa tragedia hubiera perdido la fe. Lo más probable es que, los supervivientes imaginen que fueron protegidos por la gracia de Dios. Es hora de reconocer el narcisismo infinito y el autoengaño de los salvados. Es hora de que nos demos cuenta de lo desgraciados que son los supervivientes de una catástrofe al creerse protegidos por un Dios amante, cuando ese mismo Dios ha ahogado a niños en sus cunas. Una vez deje usted de cambiarle los pañales a la realidad de un mundo que sufre fantasías religiosas, sentirá en sus huesos lo preciosa que es la vida y, además, lo desafortunado que es que millones de seres humanos sufran los más lacerantes recortes en su felicidad por ninguna buena razón. Dudo que amplitud y gratuidad debería de tener una catástrofe para sacudir la fe del mundo. El holocausto no lo hizo. Tampoco el genocidio en Ruanda, incluso con sacerdotes empuñando machetes entre los perpetradores. 500 millones de personas murieron por viruela en el siglo XX, muchas de ellas niños. Los caminos del Señor, son, de hecho, inescrutables. Parece que cualquier hecho, sin importar lo desafortunado que sea, puede hacerse compatible con la fe religiosa. Por supuesto, personas de todas las confesiones se aseguran regularmente unas a otras que Dios no es responsable del sufrimiento humano. ¿De qué manera podemos entender entonces la afirmación de que es omnisciente y omnipotente? Este es el antiguo problema de la teodosia, por supuesto, y deberíamos considerarlo resuelto. Si Dios existe, o bien no puede hacer nada para detener la mayoría de las más egregias calamidades, o no se ocupa de ello. Dios, por tanto, es o impotente o malo. Puede que ahora tenga la tentación de ejecutar la siguiente pirueta. Dios no puede ser juzgado por los estándares humanos de moralidad. Pero hemos visto que los estándares humanos de moralidad son precisamente los que usamos en primer lugar para establecer la bondad de Dios. Y ningún Dios que se preocupe con algo tan trivial como el matrimonio gay, o del nombre con el que nos referimos a él en las oraciones, es tan inescrutable como todo eso. Hay otra posibilidad, por supuesto, y es a la vez la más razonable y la menos odiosa. El Dios bíblico es una ficción, como Zeus y los miles de otros dioses muertos a los que la mayoría de los humanos sanos de la actualidad ignoran. ¿Puede usted demostrar que Zeus no existe? Por supuesto que no. Y ahora, simplemente imagine que vivimos en una sociedad en la que la gente gasta miles de millones de dólares de sus ingresos personales propiciando a los dioses del monte Olimpo, en la que el gobierno gasta miles de millones de dólares más en impuestos para apoyar a instituciones dedicadas a estos dioses, en la que incontables miles de millones más en subsidios a los impuestos se dieran a los templos paganos, en la que los gobernantes elegidos hicieran lo posible para impedir la investigación médica por deferencia a la Ilíada y la Odisea, y en la que cualquier debate sobre política pública estuviera subvertido por los antojos de antiguos autores que escribían bien, pero que no sabían lo suficiente sobre la realidad de la naturaleza como para mantener sus excrementos aparte de su comida. Esto sería una horrible malversación de nuestros recursos materiales, morales e intelectuales. Y esa es exactamente la sociedad en la que estamos viviendo. Este es el deplorable mundo irracional que usted y sus compañeros cristianos trabajan tan agotadoramente para crear. Es terrible que todos nosotros muramos y perdamos todo lo que amamos. Es doblemente terrible que tantos seres humanos sufran innecesariamente mientras viven. Que tanto de ese sufrimiento pueda atribuirse directamente a la religión a odios religiosos, guerras religiosas, tabúes religiosos y diversiones religiones de escasos recursos es lo que hace a la honesta crítica de la fe religiosa una necesidad moral e intelectual. Desafortunadamente, expresar esta crítica coloca al no creyente en los márgenes de la sociedad. Estar meramente en contacto con la realidad, parece que te deja vergonzosamente fuera de contacto con la vida fantástica de tus vecinos. Subtítulo 8. El poder de la profecía. Se dice a menudo que es razonable creer que la Biblia es la palabra de Dios porque muchos de los acontecimientos descritos en el Nuevo Testamento confirman profecías del Antiguo Testamento. Pero pregúntese, ¿qué dificultad tuvieron los evangelistas para contar la vida de Jesús haciéndola conforme a las profecías del Antiguo Testamento? ¿No está al alcance de cualquier mortal escribir un libro que confirme las predicciones de un libro previo? De hecho, sabemos sobre la base de las pruebas textuales que eso es lo que hicieron los evangelistas. Los evangelistas Lucas y Mateo, por ejemplo, declaran que María concibió siendo virgen, basándose en la traducción griega de Isaías, capítulo 7. Versículo 14. El texto hebreo de Isaías utiliza sin embargo, la palabra hebrea Alma, que simplemente significa mujer joven, sin ninguna implicación de virginidad. Parece prácticamente seguro que el dogma del nacimiento virginal, y mucha de la ansiedad resultante con respecto al sexo en el mundo cristiano, fue producto de una mala traducción del hebreo. Otro golpe a la doctrina del nacimiento virginal es que los demás evangelistas no oyeron hablar de ella. Marcos y Juan parecen incómodos con las acusaciones de ilegitimidad de Jesús, pero nunca mencionan sus milagrosos orígenes. Pablo se refiere a Jesús como nacido de la semilla de David y nacido de una mujer, sin referirse para nada a la virginidad de María. Y los evangelistas cometieron otros errores de escolar. Mateo, capítulo 27. Versículo 9 al 10, por ejemplo, afirma que se cumple una frase que él atribuye a Jeremías. La frase en realidad aparece en Zacarías, capítulo 11. Versículo 12 al 13. Los evangelios también se contradicen uno a otro directamente. Juan dice que Jesús fue crucificado un día antes de que se comiera la comida de Pascua. Marcos dice que eso sucedió el día después. A la luz de estas discrepancias, ¿cómo es posible que usted crea que la Biblia es perfecta en todas sus partes? ¿Qué piensa usted de los musulmanes, mormones y sics que ignoran contradicciones similares en sus libros sagrados? Ellos también dicen cosas como el Espíritu Santo tiene un ojo solo para sustanciar y no está obligado por palabras, Lutero. Le hace todo esto, aunque sea ligeramente, más propenso a aceptar sus escrituras como la perfecta palabra del Creador del Universo. Los cristianos afirman regularmente que la Biblia predice eventos históricos futuros. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 28. Versículo 64 dice, El Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo al otro de la tierra. Jesús dice, en Lucas, capítulo 19. Versículo 43 al 44. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Se nos lleva a creer que todas estas amenazas predicen la posterior historia de los judíos con tan extraordinaria precisión que sólo admite una explicación sobrenatural. Pero sólo imagine de qué manera quitaría el aliento un trabajo profético, si realmente fuera producto de la omnisciencia. Si la Biblia fuera uno de esos libros, haría predicciones perfectamente precisas sobre los acontecimientos humanos. Se esperaría de él que contuviera un pasaje del tipo de en la segunda mitad del siglo XX, la humanidad desarrollará un sistema de ordenadores globalmente enlazados cuyos principios he establecido previamente en el Levítico y este sistema será llamado Internet. La Biblia no contiene nada de eso. De hecho, no contiene ni una solo frase que no haya podido ser escrita por un hombre o mujer que viviera en el siglo I. Esto debería preocuparle. Un libro escrito por un ser omnisciente podría contener un capítulo sobre las matemáticas que, al cabo de 200 años de uso continuo, sería la fuente más rica de conocimiento matemático que la humanidad hubiera conocido. En lugar de eso, la Biblia no contiene ninguna discusión formal sobre matemáticas y sí algunos errores matemáticos obvios. En dos ocasiones, por ejemplo, el buen libro afirma que el cociente de la circunferencia del círculo con su diámetro es 3, 1, 1 Reyes, capítulo 7. Versículo 23 al 26 y segundos crónicas, capítulo 4. Versículo 2 al 5. Como aproximación a la constante pi no resulta impresionante. La expansión decimal de pi sigue hasta el infinito, 3,14, 15, 92, 65, 35, y los modernos computadores nos permiten calcularla en la actualidad con el grado de precisión que queramos. Pero los egipcios y los babilonios se aproximaron ambos a pi varios siglos antes de que se escribieran los libros más antiguos de la Biblia. La Biblia nos ofrece una aproximación que es terriblemente mala incluso para los estándares del mundo antiguo. No debería sorprendernos que la fe haya encontrado formas de racionalizarlo. Pero esas racionalizaciones no ocultan la deficiencia obvia de la Biblia como fuente de conocimiento matemático. Es absolutamente cierto decir que si el matemático griego Arquímedes hubiera escrito los relevantes pasajes de 1 Reyes y 2 Crónicas, el texto aportaría una evidencia mucho mayor de la omnisciencia del autor. ¿Por qué no dice la Biblia nada sobre la electricidad, o sobre el DNA, o sobre la edad real y el tamaño del universo? ¿Qué hay de una cura para el cáncer? Cuando comprendamos realmente la biología del cáncer, esa comprensión se resumirá fácilmente en unas pocas páginas de texto. ¿Por qué no están estas páginas, o algo remotamente parecido, en la Biblia? Gentes buenas y piadosas mueren horriblemente de cáncer en este preciso momento, y muchas de ellas son niños. La Biblia es un libro muy grande. Dios tenía espacio para instruirnos con detalle de cómo capturar esclavos y sacrificar una amplia variedad de animales. Para alguien que está fuera de la fe cristiana, es totalmente asombroso lo ordinario que puede ser un libro y aún así seguir siendo considerado como producto de la omnisciencia. Subtítulo 10. La colisión de ciencia y religión. Aunque los científicos tienen en la actualidad una necesidad moral de hablar honestamente sobre el conflicto entre ciencia y religión, incluso la Academia Nacional de Ciencias ha declarado ilusorio dicho conflicto. En la raíz del aparente conflicto entre algunas religiones y la evolución está una confusión de la diferencia crítica entre las formas religiosa y científica de conocimiento. Las religiones y la ciencia responden cuestiones diferentes sobre el mundo. Si el universo tiene un propósito o la existencia humana tiene un propósito no son cuestiones para la ciencia. Las vías científica y religiosa de conocimiento han jugado, y seguirán jugando, papeles significativos en la historia humana, la ciencia es una forma de conocimiento sobre el mundo natural. Está limitada a explicar el mundo natural a través de causas naturales. La ciencia no puede decir nada sobre lo sobrenatural. Si Dios existe o no es una cuestión sobre la que la ciencia es neutral. Esta afirmación es sorprendente por su falta de candor. Por supuesto, los científicos viven en un perpetuo miedo a perder fondos públicos, de modo que la ANC, puede que simplemente haya expresado el terror acervo del que paga protección a la mafia. La verdad, sin embargo, es que el conflicto entre religión y ciencia es inevitable. El éxito de la ciencia a menudo se produce a expensas del dogma religioso. El mantenimiento del dogma religioso siempre se produce a expensas de la ciencia. Nuestras religiones no hablan simplemente sobre un propósito para la existencia humana. Como la ciencia, todas las religiones hacen proclamas específicas a propósito de cómo es el mundo. Estas proclamas se presentan como si fueran hechos el creador del universo puede oír, y ocasionalmente responder, a tus plegarias. El alma entra en el cigoto en el momento de la concepción. Si usted no cree las cosas adecuadas sobre Dios, sufrirá terriblemente después de la muerte. Estas proclamas están intrínsecamente en conflicto con las proclamas de la ciencia, porque son proclamas hechas sobre una evidencia terriblemente mala. En su sentido más amplio, ciencia, de la raíz latina a conocer, representa nuestros mejores esfuerzos para conocer lo que es cierto con respecto a nuestro mundo. No es preciso distinguir aquí entre ciencia dura y ciencia blanda, o entre la ciencia y una rama de las humanidades como la historia. Es un hecho histórico, por ejemplo, que los japoneses bombardearon Pear Larbor el 7 de diciembre de 1941. Por consiguiente, este hecho forma parte de la visión del mundo de la racionalidad científica. Dada la evidencia que atestigua este hecho, cualquiera que creyera que eso sucedió en otra fecha, o que en realidad fueron los egipcios los que soltaron esas bombas, tendría muchas explicaciones que dar. El corazón de la ciencia no son los experimentos controlados o los modelos matemáticos. Es la honestidad intelectual. Es hora de que reconozcamos una característica básica del discurso humano. Al considerar la verdad de una proposición, uno se compromete en un estudio honrado de las pruebas y de los argumentos lógicos, o no lo hace. La religión es un área de nuestras vidas en la que las personas imaginan que se aplica el estándar intelectual de otro. Considere las recientes deliberaciones de la Iglesia Católica Romana sobre el limbo. Treinta teólogos de máximo nivel de todo el mundo se reunieron recientemente en el Vaticano para discutir la cuestión de qué sucede a los bebés cuando mueren sin haber recibido el sagrado rito del bautismo. Desde la Edad Media, los católicos han creído que esos bebés iban al limbo, donde disfrutaban de lo que Santo Tomás de Aquino denominó felicidad natural para siempre. Esto estaba en contraste con la opinión de San Agustín, que creía que las almas de estos infelices niños debían pasar la eternidad en el infierno. Aunque el limbo no tenía ningún fundamento real en las Escrituras, y nunca había sido doctrina oficial de la Iglesia, fue una parte importante de la tradición católica durante siglos. En 1905, aparentemente el Papa Pío X lo respaldó por completo. Los niños que mueren sin bautismo van al limbo, donde no disfrutan de Dios, pero tampoco sufren. Ahora las grandes mentes de la Iglesia se han puesto de acuerdo para reconsiderar el tema. ¿Podemos siquiera imaginar un proyecto intelectualmente más desolador que éste? Simplemente imagínese lo que debieron ser esas deliberaciones. ¿Es que existe la más mínima posibilidad de que alguien puede presentar pruebas que indiquen el destino eterno de los niños no bautizados después de la muerte? ¿Cómo puede una persona educada considerar todo esto de otra forma que una hilarante, terrorífica e inconsciente pérdida de tiempo? Cuando se considera el hecho de que ésta es la misma institución que ha producido y amparado a una numerosa élite de pederastas, toda la iniciativa empieza a exudar un aura verdaderamente diabólica de energía humana malgastada. El conflicto entre ciencia y religión puede reducirse al simple hecho de la cognición y el discurso humano. O bien una persona tiene buenas razones para aquello en lo que cree, o no las tiene. Si hubiera buenas razones para creer que Jesús nació de una virgen, o que Mahoma voló hacia el cielo en un caballo alado, estas creencias deberían necesariamente formar parte de nuestra descripción racional del universo. Todo el mundo está de acuerdo en que confiar en la fe para decidir cuestiones específicas sobre hechos históricos es ridículo esto es, hasta que la conversación llega al origen de libros como la Biblia o el Corán, a la resurrección de Jesús, a la conversación de Mahoma con el arcángel San Gabriel, o a cualquier otro dogma religioso. Es hora de que admitamos que la fe no es nada más que la licencia que las personas religiosas se dan una a otras para seguir creyendo cuando las razones fallan. Mientras que creer fuertemente, sin pruebas, se considera una muestra de locura o estupidez en cualquier otra área de nuestras vidas, la fe en Dios sigue conservando un inmenso prestigio en nuestra sociedad. La religión es la única área de nuestro discurso en la que se considera noble pretender tener la razón en cosas sobre las que ningún ser humano puede tener ninguna certeza. Aunque es cierto que esa aura de nobleza se extiende sólo a aquellas fes que tienen muchos suscriptores. Cualquiera que sea visto adorando a Poseidón, aunque sea en el mar, será considerado como loco. Subtítulo 11. El hecho de la vida. Toda la vida compleja en la Tierra se ha desarrollado a partir de formas de vida más simples a lo largo de miles de millones de años. Esto es un hecho que ya no admite una discusión inteligente. Si duda usted de que los seres humanos han evolucionado a partir de especies previas, también puede dudar de que el Sol sea una estrella. Por supuesto, el Sol no parece una estrella ordinaria, pero sabemos que es una estrella que simplemente se encuentra relativamente cercana a la Tierra. Imagina la capacidad de crear apuros si su fe religiosa se basara en la presunción de que el Sol no fuera una estrella en absoluto. Imagine a los millones de cristianos de los Estados Unidos gastando millones de dólares cada año para combatir a los impíos astrónomos y astrofísicos en este punto. Imagínelos trabajando apasionadamente para que sus nociones sin ningún fundamento se enseñaran en las escuelas del país. Esta es exactamente la situación actual con respecto a la evolución. Los cristianos que dudan de la verdad de la evolución son capaces de decir cosas como La evolución es sólo una teoría, no un hecho. Estas afirmaciones implican una grave mala interpretación de la forma en que se utiliza el término teoría en el discurso científico. En ciencia, los hechos deben explicarse con referencia a otros hechos. Estos grandes modelos explicatorios son teorías. Las teorías hacen predicciones y pueden, por principio, ser puestas a prueba. La frase la teoría de la evolución no quiere decir de ninguna manera que la evolución no sea un hecho. Se puede hablar sobre la teoría de los gérmenes en las enfermedades o la teoría de la gravitación sin plantear dudas de que la enfermedad o la gravedad sean hechos de la naturaleza. También es necesario señalar que se puede obtener un doctorado en cualquier rama de la ciencia sin otro propósito que hacer un uso cínico del lenguaje científico en un esfuerzo para racionalizar las manifiestas insuficiencias de la Biblia. Un puñado de cristianos parece haberlo hecho. Algunos incluso han obtenido sus doctorados en reputadas universidades. No hay duda, otros seguirán sus huellas. Aunque este tipo de gente son técnicamente científicos, no se están comportando como científicos. Simplemente no están comprometidos en una investigación honrada sobre la naturaleza del universo. En sus proclamas sobre Dios y los fallos del darwinismo no indican al menos que existe una legítima controversia sobre la evolución. En 2005, se realizó una encuesta en 34 países midiendo el porcentaje de adultos que aceptan la evolución. Los Estados Unidos quedaron en el puesto 33, justo por encima de Turquía. Entre tanto, los estudiantes norteamericanos quedan por debajo de los países europeos y asiáticos en su comprensión de la ciencia y las matemáticas. Estos datos son inequívocos. Estamos construyendo una civilización de ignorancia. Esto es lo que sabemos. Sabemos que el universo es mucho más viejo de lo que la Biblia sugiere. Sabemos que todos los organismos complejos de la Tierra, incluyéndonos nosotros mismos, han evolucionado a partir de organismos previos durante miles de millones de años. Las evidencias para todo esto son totalmente abrumadoras. No hay dudas de que la diversidad en la vida que vemos a nuestro alrededor es la expresión de un código genético escrito en una molécula de DNA. Este DNA sufre mutaciones al azar, y esas mutaciones incrementan en algunos casos las posibilidades de supervivencia y reproducción de los organismos en un entorno determinado. Este proceso de mutación y selección natural ha permitido que poblaciones de individuos se cruzaran y, a lo largo de amplios espacios de tiempo, formarán nuevas especies. No hay dudas de que los seres humanos han evolucionado a partir de antecesores no humanos de esta manera. Sabemos, por la evidencia genética, que compartimos un antecesor con los simios, y que este antecesor a su vez compartía un antecesor con los murciélagos y las ardillas voladoras. Hay un árbol de la vida ampliamente ramificado cuya forma y características básicas son ahora muy bien conocidos. Por consiguiente, no hay ninguna razón para creer que las especies individuales se crearon en sus formas actuales. Como empezó el proceso de la evolución sigue siendo un misterio, pero eso no sugiere de ninguna manera que sea probable que una deidad esté merodeando por detrás de todo ello. Cualquier lectura honesta del relato bíblico de la creación sugiere que Dios creó a todos los animales y plantas tal como los vemos ahora. No hay duda de que la Biblia está en un error sobre eso. Muchos de los cristianos que plantean dudas sobre la verdad de la evolución abogan ahora por algo denominado diseño inteligente, DI. El problema del DI, es que no es otra cosa que un programa de apoyo político y religioso disfrazado de ciencia. Dado que la creencia en un Dios bíblico no encuentra apoyo en nuestra creciente comprensión científica del mundo, los teóricos del DI, siembran invariablemente sus afirmaciones en áreas de ignorancia científica. El argumento del DI, ha avanzado en muchos frentes a la vez. Como incontables deístas antes que ellos, los defensores del DI, argumentan constantemente que el propio hecho de que el universo exista prueba la existencia de Dios. El argumento es más o menos así. Todo lo que existe tiene una causa. El espacio y el tiempo existen. El espacio y el tiempo deben, por tanto, haber sido causados por algo que está fuera del espacio y el tiempo. Y la única cosa que trasciende el espacio y el tiempo, y además tiene el poder de crear, es Dios. Muchos cristianos como usted mismo encuentran irresistible este argumento. Aún así, si damos por buenas sus afirmaciones de base, cada una de las cuales requeriría muchas más discusión de la que los teóricos del DI, están dispuestos a reconocer, la conclusión final no es inevitable. ¿Quién dice que la única cosa que puede dar lugar al espacio y al tiempo es un ser supremo? Aunque aceptáramos que nuestro universo simplemente ha sido diseñado por un diseñador, esto no sugeriría que ese diseñador fuera el Dios bíblico, o el que aprueba la cristiandad. Si hubiera sido diseñado de forma inteligente, nuestro universo podría estar funcionando como una simulación en un supercomputador alienígena. O podría ser la obra de un Dios maligno, o de dos de esos dioses que libraran una batalla dentro de un cosmos mayor. Como han apuntado muchos críticos de la religión, la noción de un creador plantea el problema inmediato de la regresión infinita. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Decir que Dios, por definición, no es creado simplemente da por sentada la cuestión. Cualquier ser capaz de crear un mundo complejo promete ser, el mismo, complejo. Tal como ha observado repetidamente el biólogo Richard Dawkins, el único proceso natural que conocemos que pueda producir un ser capaz de diseñar cosas es la evolución. La verdad es que nadie sabe cómo y por qué el universo existe. No está claro que ni siquiera podamos hablar coherentemente sobre la creación del universo, dado que ese evento sólo puede ser concebido con referencia al tiempo, y aquí estamos hablando del nacimiento del propio espacio-tiempo. Cualquier persona intelectualmente honesta admitirá que no sabe por qué existe el universo. Los científicos, por supuesto, admiten fácilmente su ignorancia en este punto. Los creyentes religiosos no. Una de las ironías monumentales del discurso religioso puede apreciarse en la frecuencia con la que la gente de fe ruega por sí misma por su humildad, mientras condena a los científicos y a otros no creyentes por su arrogancia intelectual. No hay, de hecho, una visión del mundo más reprobable por su arrogancia que la del creyente religioso. El creador del universo ha puesto su interés en mí, me aprueba, me ama, y me recompensará después de la muerte. Mis creencias actuales, sacadas de las Escrituras, seguirán siendo la mejor expresión de la verdad hasta el fin del mundo. Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo pasará la eternidad en el infierno. Un cristiano medio, en una iglesia media, escuchando el sermón dominical medio ha alcanzado un nivel de arrogancia simplemente inimaginable en el discurso científico y hay científicos extraordinariamente arrogantes. Alrededor del 99% de las especies que han caminado, volado o deslizado alguna vez sobre esta tierra están extinguidas en la actualidad. Este solo hecho parece descartar un diseño inteligente. Cuando examinamos el mundo natural, vemos una complejidad extraordinaria, pero no vemos un diseño óptimo. Vemos redundancia, regresiones, y complicaciones innecesarias. Vemos ineficacias desconcertantes que dan como resultado sufrimiento y muerte. Vemos pájaros que no vuelan y serpientes con pelvis. Vemos especies de peces, salamandrás y crustáceos que tienen ojos no funcionales, porque llevan evolucionando en la oscuridad millones de años. Vemos ballenas que tienen dientes durante su desarrollo fetal, solo para reabsorberlos cuando son adultas. Estas características de nuestro mundo son completamente misteriosas si Dios ha creado todas las especies de la vida sobre la tierra inteligentemente. Ninguna de ellas produce perplejidad a la luz de la evolución. Se dice que el biólogo J.B.S. Aldane, dijo que, si hubiera un Dios, este tenía una inmoderada afición por los escarabajos. Se podría esperar que una observación tan devastadora hubiera cerrado el libro del creacionismo para siempre. La verdad es que, aunque hay en la actualidad alrededor de 350.000 especies conocidas de escarabajos, Dios parece que tiene una afición aún mayor por los virus. Los biólogos estiman que hay al menos 10 cepas de virus por cada especie de animal en la tierra. Muchos virus son benignos, por supuesto, y algunos virus antiguos pueden haber jugado un papel importante en la emergencia de organismos complejos. Pero los virus tienden a utilizar organismos como usted y yo como unos genitales prestados. Muchos de ellos invaden nuestras células solo para destruirlas, destruyéndonos a nosotros en el proceso horriblemente, despiadadamente, implacablemente. Virus como el V, primero, H, así como una amplia variedad de bacterias dañinas, evolucionan bajo nuestras narices, desarrollando resistencias a fármacos antivirales y antibióticos en detrimento de todos. La evolución predice y explica este fenómeno. El libro del Génesis no. ¿Cómo puede usted ni imaginar que la fe religiosa ofrece la mejor explicación a estas realidades, o que sugieren algún propósito compasivo más profundo de un ser omnisciente? Nuestros propios cuerpos testifican la banalidad e incompetencia del Creador. Como embriones producimos colas, sacos branquiales, y un completo abrigo de pelos y miesco. Felizmente, la mayor parte de nosotros perdemos estos preciosos accesorios antes de nacer. Esta estrafalaria secuencia morfológica se interpreta fácilmente en términos evolutivos y genéticos. Y es un enorme misterio si somos producto de un diseño inteligente. Los varones tienen un tracto urinario que atraviesa directamente la glándula prostática. La próstata tiende a crecer a lo largo de la vida. Por consiguiente, los varones de más de 60 años pueden atestiguar que por lo menos uno de los diseños de Dios deja mucho que desear. La pelvis de una mujer no ha sido inteligentemente diseñada para que ayudara al milagro del nacimiento. Por consiguiente, cada año cientos de miles de mujeres padecen un parto prolongado y obstructivo que da como resultado una ruptura conocida como fístula obstétrica. Las mujeres del mundo en desarrollo que padecen este trastorno se hacen incontinentes y son abandonadas a menudo por sus maridos y exiliadas de sus comunidades. El United Nations Population Fund, estima que más de 2 millones de mujeres viven con fístula hoy en día. Los ejemplos de diseño no inteligente en la naturaleza son tan numerosos que podría escribirse un libro entero simplemente listándolos. Me permitiré simplemente un ejemplo más. En el hombre el tracto respiratorio y el digestivo comparten un pequeño recorrido en la faringe. Solo en Estados Unidos, este diseño inteligente lleva a decenas miles de niños a los servicios de urgencias cada año. Algunos cientos mueren ahogados. Muchos otros sufren daños cerebrales irreparables. ¿Qué propósito compasivo tiene eso? Por supuesto, podemos imaginar un propósito compasivo. Quizás los padres de esos niños necesiten aprender una lección. Quizás Dios haya preparado una recompensa especial en el cielo para cada niño que se ahogue hasta morir con el tapón de una botella. El problema, sin embargo, es si este tipo de imaginaciones es compatible con cualquier situación del mundo. ¿Qué horrendo percance puede no ser racionalizado de esta manera? ¿Y por qué tendría usted que estar inclinado a pensar así? ¿Cuál es la moralidad de pensar de esta manera? Subtítulo 12. Religión, violencia y el futuro de la civilización. Miles de millones de personas comparten su creencia de que el creador del universo escribió, o dictó, uno de nuestros libros. Desafortunadamente, hay muchos libros que pretenden una autoría divina, y hacen incompatibles las afirmaciones de cómo debemos vivir. Las doctrinas religiosas en conflicto han troceado nuestro mundo en comunidades morales diferenciadas, y estas divisiones se han convertido en una fuente continua de conflictos humanos. En respuesta a esta situación, mucha gente sensible aboga por algo denominado tolerancia religiosa. Aunque la tolerancia religiosa es con seguridad mejor que la guerra religiosa, la tolerancia no deja de tener sus problemas. Nuestro miedo a provocar odio religioso nos ha convertido en poco capaces de criticar ideas que son crecientemente inadaptadas y patentemente ridículas. También nos ha obligado a engañarnos a nosotros mismos, repetidamente y con los mayores niveles de discurso, sobre la compatibilidad entre fe religiosa y racionalidad científica. Nuestras certezas religiosas en conflicto están impidiendo la emergencia de una civilización global viable. La fe religiosa fe en que hay un Dios que se preocupa por el nombre con el que se le llama, fe en que Jesús está volviendo a la tierra, fe en que los mártires musulmanes van directos al paraíso, es la cara errónea de una creciente guerra de ideas. La religión eleva las reservas de conflictividad humana mucho más de lo que el tribalismo, el racismo o la política pueden hacer, dado que es la única forma de pensamiento nosotros barra ellos del grupo capaz de proyectar las diferencias entre las personas en términos de recompensa o castigo eternos. Una de las patologías duraderas de la cultura humana es la tendencia a educar a los niños para temer y demonizar a otros seres humanos sobre la base de la fe religiosa. Por consiguiente, la fe inspira violencia al menos de dos cienas. Primero, la gente a menudo mata a otros seres humanos porque creen que el creador del universo quiere que así lo hagan. El terrorismo islamista es un ejemplo reciente de este tipo de comportamiento. Segundo, números crecientes de personas entran en conflicto entre ellas porque definen su comunidad moral sobre la base de su afiliación religiosa. Musulmanes de una secta contra los de otra, protestantes contra protestantes, católicos contra católicos. Estos conflictos no siempre son explícitamente religiosos. Pero la intolerancia y el odio que dividen una comunidad de otra son a menudo productos de sus identidades religiosas. Conflictos que parecen desencadenados completamente por preocupaciones terrenales, por tanto, a menudo están profundamente enraizados en la religión. La guerra que ha devastado Palestina, judíos vs musulmanes, los Balcanes, ortodoxos serbios vs católicos croatas. Ortodoxos serbios vs musulmanes bosnios y albanos, Irlanda del Norte, protestantes vs católicos, Cachemira, musulmanes vs hindúes, Sudán, musulmanes vs cristianos y animistas, Nigeria, musulmanes vs cristianos, Etiopía y Eritrea, musulmanes vs cristianos, Costa del Marfil, musulmanes vs cristianos, Sri Lanka, budistas cingaleses vs hindúes tamiles, Filipinas, musulmanes vs cristianos, Irán e Irak, musulmanes chiítas vs suníes, y el Cáucaso, rusos ortodoxos vs musulmanes chechenos. Musulmanes acervaijanos vs armenios católicos y ortodoxos, son meramente unos pocos casos recientes que mencionar. Y así, mientras las divisiones religiones de nuestro mundo son patentes, mucha gente sigue imaginando que el conflicto religioso siempre es producido por falta de educación, por pobreza o por política. La mayoría de los no creyentes, liberales y moderados piensan aparentemente que nadie sacrifica nunca su vida, o las vidas de los demás, a cuenta de sus creencias religiosas. Esas personas simplemente no saben lo que es estar seguro del paraíso. Por consiguiente, no pueden creer que nadie esté seguro del paraíso. Merece la pena recordar que los secuestradores del 11 de septiembre eran gente de clase media, educada en universidades que no tenían ninguna experiencia discernible de opresión política. Sin embargo, pasaron una cantidad considerable de tiempo en sus mezquitas locales hablando de la depravación de los infieles y de los placeres que esperaban a los mártires en el paraíso. ¿Cuántos más arquitectos e ingenieros deben estrellarse contra una pared a 400 millas por hora antes de que admitamos que la violencia jihadista no es meramente una cuestión de educación, pobreza o política? La verdad, bastante sorprendente, es esta. En el año 2006, una persona puede tener los suficientes recursos intelectuales y materiales para construir una bomba nuclear y a la vez creer que tendrá a 72 vírgenes en el paraíso. Los secularistas, liberales y moderados occidentales han sido muy lentos en comprender todo esto. La causa de su confusión es simple. No saben lo que es realmente creer en Dios. Consideremos brevemente a dónde nos llevan a escala global nuestras discordantes certezas religiosas. La tierra es ahora el hogar de 1.400 millones de musulmanes, muchos de los cuales creen que usted y yo un día nos convertiremos al islam, viviremos subyugados en un califato musulmán, o seremos ejecutados por infieles. El islam es en la actualidad la religión de más rápido crecimiento en Europa. La tasa de nacimientos entre musulmanes europeos es tres veces la de sus vecinos no musulmanes. Si las tendencias actuales continúan, Francia será un país de mayoría musulmana en 25 años y eso si la inmigración se detuviera ahora. En toda Europa, las comunidades musulmanas muestran a menudo poca inclinación a adquirir los valores seculares y civiles de sus países huéspedes, y aún así explotan esos valores hasta el extremo, demandando tolerancia a su misoginia, su antisemitismo y al odio religioso que se predica regularmente en sus mezquitas. Matrimonios forzosos, asesinatos de honor, violaciones punitivas en grupo y la aversión homicida a los homosexuales son en la actualidad características de la en otro tiempo secular Europa, todo ello por cortesía del islam. Se enseña a las mujeres que deshonran a sus familias al rechazar un matrimonio acordado, pedir el divorcio, cometer adulterio, incluso tras haber sido violadas o haber padecido cualquier otra forma de asalto sexual. Las mujeres en estas situaciones son a menudo asesinadas por sus padres, maridos o hermanos en ocasiones con la colaboración de otras mujeres. La corrección política y el miedo al racismo han hecho a muchos europeos reticentes a oponerse a los terribles compromisos religiosos de los extremistas en su medio. Con unas pocas excepciones, las únicas figuras públicas que han tenido el valor de hablar honestamente sobre la amenaza que el islam plantea ahora a la sociedad europea parecen ser los fascistas. Esto no presagia nada bueno para el futuro de la civilización. La idea de que el islam es una religión de paz secuestrada por extremistas es una fantasía, y en la actualidad es una fantasía particularmente peligrosa para los propios musulmanes. No está nada claro cómo debemos proceder en nuestro diálogo con el mundo musulmán, pero engañarnos a nosotros mismos con eufemismos no es la respuesta. En la actualidad es una obviedad en los círculos de política exterior que la reforma real del mundo musulmán no puede ser impuesta desde fuera. Pero es importante reconocer que esto es así, es así porque la mayoría de los musulmanes están profundamente trastornados por su fe religiosa. Los musulmanes tienden a ver cuestiones de política pública y el conflicto global en términos de su afiliación al islam. Y los musulmanes que no ven el mundo en estos términos corren el riesgo de ser calificados de apóstatas y de ser ejecutados por otros musulmanes. Pero ¿cómo podemos esperar razonar con el mundo musulmán si no somos nosotros mismos razonables? No se consigue nada declarando meramente que todos veneramos al mismo Dios. No adoramos todos al mismo Dios, y nada atestigua este hecho más elocuentemente que nuestra historia de carnicerías religiosas. Dentro del islam, los propios chiíes y suníes no pueden ponerse siquiera de acuerdo en adorar al mismo Dios de la misma manera, y a consecuencia de ello se han estado matando unos a otros desde hace siglos. Parece profundamente improbable que podamos sanar las divisiones de nuestro mundo a través del diálogo interconfesional. Los devotos musulmanes están tan convencidos como usted de que su religión es perfecta y que cualquier desviación lleva directamente al infierno. Es fácil, por supuesto, para los representantes de las grandes religiones reunirse ocasionalmente y mostrarse de acuerdo en que debe haber paz en la tierra, o que la compasión es el hilo conductor que une las fes de todo el mundo. Pero no hay escapatoria al hecho de que las creencias religiosas de una persona son las únicas que determinan lo que piensa a propósito de para qué es buena la paz, así como lo que interpreta del significado de compasión. Hay millones quizás cientos de millones de musulmanes que preferirían morir antes de permitir que la versión cristiana de la compasión pusiera un pie en la península arábiga. ¿Cómo puede el diálogo interreligioso, incluso al máximo nivel, reconciliar visiones del mundo que son fundamentalmente incompatibles y, en principio, inmunes a la revisión? La verdad es, lo que realmente importa es lo que miles de millones de seres humanos creen y por qué lo creen. Conclusión. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la civilización en el siglo XXI es que los seres humanos aprendan a hablar de sus preocupaciones personales profundas, sobre ética, experiencia espiritual e inevitablemente sobre el sufrimiento humano, de formas que no sean flagrantemente irracionales. Necesitamos desesperadamente un discurso público que anime el pensamiento crítico y la honestidad intelectual. No hay otra cosa que impida el camino de este proyecto que el respeto que concedemos a la fe religiosa. Soy el primero en admitir que las perspectivas para erradicar la religión de nuestro tiempo no parecen buenas. Es más, se podría decir lo mismo sobre los esfuerzos para abolir la esclavitud al final del siglo XVIII. Cualquiera que demostrara su confianza sobre la erradicación de la esclavitud en Estados Unidos en el año 1775 con seguridad parecería que estaba perdiendo el tiempo, y perdiéndolo de una forma peligrosa. La analogía no es perfecta, pero es sugerente. Si alguna vez trascendemos a nuestro desconcierto religioso, veremos este período de la historia humana con horror y asombro. ¿Cómo era posible que la gente creyera esas cosas en el siglo XXI? ¿Cómo pudieron permitir que sus sociedades se fragmentaran tan peligrosamente con nociones vacías sobre Dios y el paraíso? La verdad es, algunas de sus más queridas ideas son tan embarazosas como aquellas que permitieron que el último barco de esclavos llegara a América tan tarde como en 1859, el mismo año en que Darwin publicó el origen de las especies. Está claro, ha llegado la hora en la que hemos aprendido a llenar nuestras necesidades emocionales sin abrazarnos al ridículo. Debemos encontrar formas de invocar el poderío del ritual y de marcar esas transiciones de cada vida humana que piden profundidad nacimiento, matrimonio, muerte sin engañarnos a nosotros mismos sobre la naturaleza de la realidad. Sólo entonces la práctica de educar a nuestros hijos para que crean que son cristianos, musulmanes o judíos será reconocida como la absurda obscenidad que es. Y sólo entonces tendremos una oportunidad de sanar las profundas y peligrosas fracturas de nuestro mundo. No tengo dudas de que su aceptación de Cristo coincide con algunos cambios muy positivos en su vida. Quizás ahora usted ama a los demás de una manera que usted nunca creyó posible. Puede que incluso haya experimentado sensaciones de éxtasis mientras reza. No deseo denigrar ninguna de estas experiencias. Quiero señalar, sin embargo, que miles de millones de otros seres humanos, en cualquier momento y lugar, han tenido experiencias similares, pero los han tenido mientras pensaban en Krishna, o en Alá, o en Buda, mientras hacían arte o música, o mientras contemplaban la belleza de la naturaleza. No hay duda de que es posible que las personas tengan experiencias profundamente transformativas. Y no se puede discutir que les es posible malinterpretar esas experiencias, y engañarse posteriormente a sí mismo sobre la naturaleza de la realidad. Tiene usted razón, por supuesto, al creer que hay más cosas en la vida que simplemente comprender la naturaleza y contenido del universo. Pero eso no hace injustificado, e injustificable, que las afirmaciones sobre su contenido y estructura sean más respetables. Es importante darse cuenta de que la distinción entre ciencia y religión no es una cuestión de excluir nuestras intuiciones éticas y experiencias espirituales de nuestra conversación sobre el mundo. Es una cuestión de ser honestos sobre aquello que podemos razonablemente concluir sobre esa base. Hay buenas razones para creer que gente como Jesús y Buda no hablaban de cosas sin sentido cuando se referían a nuestra capacidad como seres humanos para transformar nuestras vidas de formas extrañas y hermosas. Pero cualquier exploración genuina de la ética o de la vida contemplativa exige los mismos estándares de razonabilidad y autocrítica que animan todo el discurso intelectual. Como fenómeno biológico, la religión es el producto de procesos cognitivos que tienen raíces profundas en nuestro pasado evolutivo. Algunos investigadores han especulado que la religión misma puede haber jugado un papel importante en hacer que grandes grupos de humanos prehistóricos se agruparan socialmente. Si eso es cierto, podemos decir que la religión ha servido para un importante propósito. Esto no sugiere, sin embargo, que sirva a un importante propósito en la actualidad. Después de todo, no hay nada más natural que violar. Pero nadie argumentaría que violar es bueno, o compatible con una sociedad civil, porque haya tenido ventajas evolutivas para nuestros ancestros. Que la religión puede que haya servido a alguna función necesaria en el pasado no implica la posibilidad de que en la actualidad sea el mayor impedimento en nuestra construcción de una civilización global. Esta carta es producto de un fracaso, el fracaso de muchos brillantes ataques a la religión que la han precedido, el fracaso de nuestras escuelas en anunciar la muerte de Dios de una forma que cada generación pueda entender, el fracaso de los medios de comunicación en criticar las abyectas certezas religiosas de nuestras figuras públicas, fracasos grandes y pequeños que han mantenido prácticamente a todas las sociedades de esta tierra hechas un lío a propósito de Dios y menospreciando a aquellos que se hacían un lío de una forma diferente. Los no creyentes como yo estamos junto a usted, asombrados por las hordas musulmanas que cantan a la muerte para todas las naciones infieles. Pero estamos también asombrados por usted por su negación de una realidad tangible, por el sufrimiento que usted crea al servicio de sus mitos religiosos, y por su fijación a un Dios imaginario. Esta carta ha sido una expresión de este asombro y, quizás, de una pequeña esperanza.